Hola a todos, esto es EscuelaCine.com y vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial de Adobe Premiere donde vamos a hacer que unas letras, unos títulos, desaparezcan cuando un objeto pase por delante de ellos. Bueno, esto mismo se va a poder aplicar a la inversa, es decir, hacer que cuando un objeto pase por delante de un sitio y vaya despejando ese lugar, aparezcan esas letras. Bueno, solo habría que invertirlo. En este caso vamos a ver que las letras desaparezcan al pasar un objeto por delante. Y además de eso vamos a ver también cómo crear unas letras con perspectiva. Entonces vamos a ponernos a ello. Bueno, tengo ya abierto el programa y aquí el vídeo con el que vamos a trabajar. Venga, lo colocamos en la pista de vídeo V1 y vamos a ver qué vídeo es este. Bueno, pues tenemos una carretera y un coche que la atraviesa. Vale, voy a quitar el sonido del coche porque no nos va a interesar. Muteamos la pista y vamos a hacer que aquí haya unas letras y cuando el coche vaya pasando esas letras desaparezcan. Lo primero vamos a archivo, nuevo y vamos aquí donde pone título. Bien, nos indica el tamaño de nuestra secuencia, el nombre que le vamos a dar. Vamos a poner letras y aceptamos. Vale, entramos dentro de la ventana de títulos y vamos a escribir un título. Lo pinchamos aquí en el centro, elegimos el tipo de letra, voy a poner Arial y vamos a poner lo que queráis. Perspectiva. Vale, lo selecciono, ponemos la letra, voy a poner aquí el color de la letra en negro y tamaño, bueno, vamos a ponerlo así un poco grandecita y la centramos. Para centrarlo podemos usar estos botones y tenemos ya nuestra palabra centrada. Bueno, cerramos la ventana de títulos, hemos escrito cada uno que escriba lo que quiera y nos aparece aquí. Bien, mi título, letras. Lo colocamos encima. Bueno, vamos a estirarlo para que ocupe lo mismo que nuestro clip. Vemos aquí perspectiva y el coche que pasa. Vale, nosotros tenemos que hacer, uno, colocar estas letras de tal manera que parezca que están integradas en la imagen. Vamos a darle la misma perspectiva que tiene este plano y a su vez tenemos que hacer que cuando el coche vaya pasando por ellas, las vaya tapando, ¿no? Como si el coche estuviera por delante. Bien, vamos primero a colocar las letras de manera integrada. Para ello vamos a efectos y aquí, en efectos de vídeo, si vamos a la carpeta donde pone perspectiva, tenemos varias opciones y entre ellas este efecto 3D básico. Este es el efecto que vamos a utilizar. Lo cogemos y lo arrastramos sobre nuestro título. Bien, ahora seleccionando este clip, el de nuestro título, vamos al control de efectos y identificamos aquí el efecto 3D básico. Bien, girar, inclinar y distancia respecto a la cámara, a la imagen. Bien, girar, si observamos, vemos que ya podemos girar nuestro clip, en este caso nuestras letras y vamos a ir ya creando esa sensación de perspectiva. Vale, vamos a ponerlo pues algo así. Vamos a inclinarlo porque, ¿veis? Esto está un poquito como inclinado hacia allí. Podemos tener de referencia el propio coche. Vamos a colocarlo y vamos a intentar, pues bueno, encontrar un estilo que nos pueda... Y aquí podemos acercarlo o alejarlo. Bueno, yo creo que más o menos podemos dejarlo así. Vale. Lo vamos a dejar en cero. Y con el movimiento de este clip, también podemos jugar. Subir esto, bajarlo y rotarlo. ¿Veis, no? Pues vamos a rotarlo un poquito. Vale. Y lo podemos... Bueno, aquí cada uno, ya os digo, ¿eh? Que vais... Y también lo podemos escalar, ¿no? Pues si lo queremos un poquito más grande o lo que sea. Venga. Vamos a quedarnos con esto así. Bien. Vamos a cortar un poquito porque se mueve ahí la cámara. Vale. Tenemos el clip. Perfecto. Vale. Hasta aquí. Aquí también lo cortaríamos ya. Bueno, tenemos esto y vamos a hacer que desaparezcan las letras. Cada uno aquí, la perspectiva, bueno, jugando con lo que es el 3D básico y los parámetros de posición, escala y rotación. Inclinar las letras más o menos, etcétera. Y con estas opciones, pues bueno, cada uno, depende de qué plano tenga, que lo vaya colocando más o menos. Bien. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos estos palos, ¿no? Que nos podrían servir y la línea del suelo. Todo esto nos puede ayudar, pues a la hora de decir cómo exactamente colocar todo para que encaje y nos dé esa sensación de realidad, ¿no? De que está integrado. Bueno, de momento esto tampoco es lo que más nos va a preocupar, así que cada uno, que ya os digo, investigue a su forma. Vale. Vamos a ir ya a lo que es que desaparezca cuando se acerca el coche. ¿Qué vamos a hacer para ello? Bueno, de entrada nos colocamos aquí, en el frame anterior, a que ya toque las letras. Este, por ejemplo. Vamos a acercarnos un poquito a la imagen, que esto nos va a ser de ayuda. Vamos a ponerla, a ver, en 75. Y vamos a seleccionar también nuestras letras. Y ahora lo que vamos a desplegar es aquí donde pone opacidad. Desplegamos y vemos estas tres herramientas. Pinchamos sobre la herramienta de pluma y automáticamente nos creará una máscara. Máscara 1. Con la herramienta de pluma, que hemos pinchado aquí, nos acercamos a este monitor y vamos a ir dibujando una máscara que vaya cubriendo el coche. Vale. Y ahora rodeamos las letras de perspectiva. Vale. Lo que haya dentro de esta máscara se va a ver. Lo que esté fuera, no. Es decir, si yo esto ahora lo estiro, veis como me voy comiendo la letra, las letras, ¿no? Control-Z, vale. Pero el coche se va a ir moviendo. Entonces hay que animar estos puntos para que vayan a la vez que el coche y entonces vaya comiéndose las letras. ¿Cómo se hace? Para ello, aquí donde pone trazado de máscara, pinchamos en este relojito. ¡Pum! Y nos genera un keyframe. Ahora vamos a, con este botón, avanzar un fotograma y vamos entonces animando los puntos. Volviéndolos a colocar. Lo importante son los puntos que tocan las letras. Estos de aquí, pues nos da igual colocarlo aquí o allá porque no afecta. Bueno, y vamos así avanzando. Voy a ir de dos en dos. Que no creo que cuanta más... Si vais de fotograma en fotograma, bueno, pues vais a tener mayor precisión, ¿no? Pero bueno, ahora de lo que se trata es de que vayamos aprendiendo a utilizarlo, no que el resultado final sea especialmente el mejor del mundo. Esto, lógicamente, cuando vosotros lo estéis haciendo, pues le deberéis dedicar el tiempo necesario. Si es necesario ampliar la imagen más, pues la ampliáis y os curráis bien este asunto de las máscaras y tal. Bueno, ya no hay que volver a tocar esto, ¿eh? Del relojito. Ya está el activo. Entonces, cada vez que yo avanzo y muevo esto de aquí, se genera un nuevo keyframe. Vale. Y nos va a estar... Y él está haciendo ya esta animación automática. ¿El resultado de esto? Pues la verdad es que es muy interesante. Esto, yo qué sé, si fuera con un trabajo que requiere mucho... Bueno, aquí se nos ha quemado la imagen, ¿veis? Y entonces, bueno, es un poco malo este plano. Vamos a ir improvisando un poquito, pues, donde imaginamos que está el coche. Ya os digo, esto con calma. De todas formas, que veis que el trabajo es muy... Bueno, esto ya sabéis que es para ampliar el calado, que también lo podemos hacer desde aquí. Bueno, ya haremos algún tutorial más concretamente hablando del tema de las máscaras en Premiere. Pero esto, si fuera un trabajo que requiere de mucha finura, pues, hombre, es mejor llevarlo a After Effects. Porque en After Effects esto podemos trackear, etcétera. Pero bueno, ya os digo, Premiere ahora cuenta con la opción de las máscaras y para muchísimas cosas, pues, hombre, no es necesario, ¿no? Por ejemplo, algo como esto, sencillito, que quieres hacerlo más o menos... Vamos, que el resultado va a ser perfecto. A esto le dedicáis el tiempo necesario para ir poquito a poco. Y el resultado es estupendo. Ya lo vais a ver. Para estas cosas no nos haría falta irnos hasta Premiere y tal y cual. Uy, perdón, hasta After Effects. Para otras cosas, bueno, pues, igual os diría, va, dejaros de líos y vamos para... Bueno, ya nos queda poco. Lo vais así recortando. Ya veis que esto me da un poco igual, ¿eh? Porque aquí ya como no hay imagen, como no hay imagen, estos puntos como que da lo mismo. Bueno, este, el último. Veamos. Mira. Hacemos así. No se quita del todo. Hago así para ver dónde estaría el coche. Vale, más o menos por aquí. Y bueno, como ya en el siguiente se nos quita, lo que puedo hacer es, desde aquí mismo, hago que el siguiente fotograma ya no exista esta capa. Así que en este lo tenemos, en este, perdón, uno más, le tengo que dar. En este también y en el siguiente ya no hay capa, con lo cual desaparece. Vamos, que no sigo animando. ¿Veis? Vale. ¿Cómo nos ha quedado esto? Vamos a darle, para que no se nos vea esto, quitar aquí, no pinchéis sobre máscara para no ver esas líneas. Vamos a poner, ajustamos otra vez la imagen a nuestro encuadre y vamos a ver. Vemos el coche y desaparecen las letras. ¿Qué queréis que la máscara no sea tan rígida? ¿Qué quiere decir esto de rígido? Bueno, pues el corte no sea tan, tan marcado. Ahí entramos en el calado de máscara. Si ampliáis este valor, calado de máscara, observad cómo le damos, ¿veis? A la máscara ese toquecito, nada, darle poquito, ¿eh? Pero con la velocidad del coche así va a quedar mejor. Le damos, por ejemplo, 5 y la máscara ahora, la máscara es más suavizada. 5, 4, bueno, aquí ya cada uno va viendo, ¿no? Pero va a quedar más fino todavía. ¿Veis? El corte no se hace evidente. Si le pongo en cero, pum, se nos ven las líneas rectas, ¿no? Entonces, interesa aquí darle un poquito de calado. 5, bueno, cada uno que vaya viendo porque su imagen será diferente. Pero, ¿veis, no? Lo suaviza. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Espero que os interese este tema. También deciros, oye, lo hemos hecho que el coche al pasar borde, corre las letras. Pero, bueno, esto evidentemente, si esto ahora hace lo mismo, si lo echamos hacia atrás, puedes hacer que al pasar algo deje ver cosas. Es decir, ¿no? ¿Veis? O sea, que en realidad el proceso es lo mismo. O sea, que podríamos empezar desde aquí, que no se ve nada, y empezar a animar cuando el coche va yendo en aquella dirección, suponer que vamos animando la máscara para que aparezcan las letras, según pasa. O sea, que se puede hacer así o se podría hacer al revés. No hay ningún problema. La cuestión es animar las máscaras para generar esto. Bueno, recordaros, visitad la página web www.escuelacine.com para cualquier duda que tengáis. Ahí tenemos un foro. Y para todos aquellos que quieren adentrarse con mayor intensidad en el Premiere, es decir, controlarlo desde una manera global, no puntualmente cosas concretas, os recuerdo que tenemos unos cursos estupendos que son muy interesantes y además os contestamos todas las dudas, etc. Bueno, cualquier cosa nos seguimos viendo por el canal, que este 2017 tiene que ser un año a tope, con el tema de la edición, los efectos, el cine en general. Un saludo y hasta pronto. ¡Gracias!